Los pobladores de Puerto de la Concepción son en su mayoría exmineros, son gente amable y pronto se aproximaron a narrar sus historias no contadas. Entre ellos está Francisco González Romo, mejor conocido como Don Panchito, él comenzó a trabajar en las minas en 1969. Además de la gran pasión que siente por la minería, es un hombre que ama la historia de su lugar de origen y sobre ambos temas nos platica. Anteriormente era el real del puerto, no correspondía ni a Toquesalá, según eso, según los documentos correspondía a cientos. Cuando ya se puso la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, entonces cuando ya se cambió el nombre de Puerto de la Concepción. Adolfo Muñoz Romo, hermanastro de Don Panchito, se inició como minero a los 18 años. Trabajo al que dedicó 40 años de su vida. Este viene siendo plomo con plata. Aquí viene ya revuelto con plata, pero con cinta también. El cobre que nosotros le nombramos magistral, mire. Y ya hay otro cobre que tiene piedra verde. Cuando andamos en la perforación, se nos atoraba el fierro de repente y se nos iba de para allá y, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? Pues se nombran socarras, unas hueculas que vienen entre la roca. Y en esas socarras vienen a aparecer estos, como estos, mire. Estos, nosotros les nombramos riscos. Hay unas grandototas muy bonitas. En Tepezalá, todo eso. Se ha de creer en las ventanas, que hay muchas en la ventanita, hasta así, de adorno en las ventanas de esto. Cuando empezaron a abrir esta mina de San Pedro, los patrones trajeron motobombas para sacar el agua. Cuando nos daban dos sonidos en el tubo, desde acá afuera, entonces ya sabíamos que teníamos que bajarle o cerrarle a la várvula. Duramos como unos tres o cuatro meses, así, día y noche. Y ahí empezamos a limpiar, porque había como tipo de carritos cuadraditos de los demás antes, que se quedaban entre el agua. Bajábamos, alusándonos con unas lámparas, baterías, con un cargador aquí, así, que viene siendo la pila y el foco. Ese en que se meta uno al agua y todo, de todo como sigue alumbrando. Nos hallamos un esqueleto de ser humano, con un aparato de los demás antes, como por allá, así de alto, y con su mechoncito de garra. No me lo digo, pero lo hallamos con petróleo. Hasta decía el jefe de turno, pero ¿cómo va a ser posible tantos años entre el agua? Se le acabaría la mecha, no traía con qué prender el aparatito y ahí se quedó como recargado en una tabla. Anteriormente decían que no se podía meter una mujer a una mina. Mujeres no podían entrar a una mina porque se acababan los minerales. Eso se decía mucho. Sí teníamos el costumbre de tener un salto allá en la bajada para personar de uno, para entrar abajo. Aquí lo que tenemos es a, en el templo, a San Pascual Bailón, se le pedía cuando había accidentes a uno que le, lo, casi lo degolló y de todos modos salió bien. Hubo accidentes. Hubo un señor que se llamaba Salomón Martínez Espinosa, otro señor con el nombre de Mercedes Sierra Pérez. Andaban desatragantando el tiro con unas barras y estaban amarrados ellos con un cable. Se hundió todo para abajo en las piedras y todas se fueron para abajo. Este señor Salomón, las mismas piedras le pegaron a donde estaba la soja amarrada y se fue. Duraron tres días para sacarlo. En esa aventada Santa Pancha era muy suelto, eso es allí, mire, era muy suelto y estábamos muy tranquilos trabajando y de repente la misma roca se despegan de la, así del mismo barranco. Le metieron un susto a uno tremendo y a pesar de todo nunca nos pasó nada, díjese. Algunas personas que trabajaron en lo que fue la planta de beneficio, en los, en la, en los molinos y por todo el polvo que, que absorbían, pues fíjese que hay gente que se fue muy joven. Nos metieron a mí, a otros muchachos nuevos y ese día ya le dije a los muchachos, vamos a descansar un ratito, pues estábamos ahí solos nosotros. Y apagamos las luces de las lámparas. Estaban aventando piedritas así, mire, así no como a que andan en el casco, porque todo el tiempo entramos con casco allí. Entonces yo le digo a uno, oh, me lo están dando lata, déjame descansar, hombre. Y ya me dijeron, no, si no hacemos nada, hombre. Pues fueron tres veces, señor. Pues ya estaría obra de Dios que yo les dijera, vámonos para afuera porque esto no va a servir para nada. Saliendo nosotros de allí y se sienta todo el regadazo de la boca, de pura rezaga y todo. Y dijo, híjole, cuando lo salvamos. Se decía entonces que había un señor con una lámpara de las que usaban anteriormente, una lámpara de carburo. Decían que era jergas, así le nombraban el apodo, con su casco muy reluciente y toda la cosa. Y sí, dicen que a mucha gente se le aparecía. Sí, escuchábamos a veces derrumbes y no era nada. Nos hallamos un contratiro abajo del semestre que era de nivel 3. Estaba muy lleno de agua. El ingeniero quería desagualo para saber qué es lo que había abajo. Y por buena suerte o mala suerte me tocó ese tiempo a mí unos días andar ahí de velador. Viendo la bomba que no se parara o algo así por el estilo. Y como dos veces oí como mucha averiguata o algo así por el estilo. Al momento sí, tuve un miedo y todo. Entonces le platicamos al jefe de Tulo, oiga, pues ¿quién andaría aquí o algo o qué? Y dijo, no, no te asustes. Son ecos de los mismos trabajadores que de más antes o lo que sea. Casi por lo rolar en todas las minas se dice lo mismo. Así fue la historia de nuestros trabajos, que sufriendo la pena en la era. Allí no sabíamos si era de día o era de noche. Todo el tiempo oscuros. No tanto trabajo que hubo en la mina. No más que pues ni modo, tenía que terminar aquello. La noche nos alcanzó en las inmediaciones de Tepesalá, puerto de la Concepción y las minas. Es la atmósfera perfecta para hablar de leyendas con el profesor Saúl. Y la noche cayendo en uno de los cerros que rodean Tepesalá.